Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en nuestra emisión aquí en la Ciudad de México, en el caso de Bernardo Barranco, especialista en el tema de religiones, sociólogo de las religiones y director del Centro de Estudios Religiosos que está en nuestro estudio de la capital de la República Mexicana. Hola, Bernardo. Buenas noches, Carmen. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y en Quintana Roo, en el sur de la República Mexicana, Iván Restrepo, el director del Centro de Ecología y Desarrollo, analista de temas ambientales. Iván Restrepo, gracias por tomar la llamada, Iván. Bienvenido. Bueno, creo que nos escuchó, Iván. Espero que nos esté escuchando y ahora mismo entramos con él para escuchar. Hola, buenas noches, Iván. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Carmen. Y bueno, a los dos, gracias, Iván Bernardo. ¿Esperas que qué, Iván? Sí, estoy escuchando. Te escucho perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues a los dos, gracias por estar aquí. Y el tema tiene que ver, Bernardo, Iván, con esta carta encíclica, con este planteamiento que hace Francisco, el Papa Francisco, que bueno, es un conjunto de planteamientos que hablan de una especie de revolución cultural, la que está planteando el propio Francisco para salvar al medio ambiente, está hablando de una revolución audaz, de un conjunto de planteamientos que, pues, hablan precisamente de una postura respecto al tema de... el tema sistémico, ¿no? Está haciendo una crítica profunda al tema del sistema capitalista y lo que implica esto en términos ambientales. ¿Qué decir de esto que, bueno, ahora se está estudiando, ahora que ya se conoció lo que ha dicho el Papa en estos días, se está estudiando el alcance de esto? ¿Qué dirías, Bernardo Barranco, de esto que plantea, pues, a la humanidad, Francisco, con estos temas? Mira, es una encíclica que es un parteaguas en la vida de la iglesia moderna de la iglesia. Hay... las encíclicas son los documentos pontificales más importantes, porque son doctrinales. Y en este caso ha habido solamente tres grandes encíclicas que han marcado la vida de la iglesia. Algunas de ellas son clericales, como, por ejemplo, Rerun Novarun, en 1891, que es un parteaguas en la vida de la iglesia. La otra es Pachi Minterris, en 63, frente al tema de la confrontación nuclear y la paz en el mundo, que fue Juan 23. Y creo ahora esta. Esta es una nueva encíclica que marca una posición muy importante en la iglesia, y sobre todo el peso que tiene el Papa, y sacude a la comunidad internacional en tema, no solo el medio ambiente, sino las consecuencias económicas, políticas, culturales. Algunos califican de una especie de... de una... de un pensamiento ecológico integral, que no solamente es parcial, sino tiene diferentes dimensiones, incluida la teológica. Y un comentario más. Francisco, en cierto sentido, rompe con una tradición que está en la Génesis, en donde dice crecer y multiplicados, y dominar el mundo, sometanlo. Y ahí hay una... y siempre ha habido reticencias en la iglesia frente a formas de panteísmo, nuestra madre tierra, todo eso lo había rechazado. Y creo que Francisco ahora, con el planteamiento teológico que hace, plantea una verdadera, como dices tú, una verdadera revolución, tanto que ha sido sometida a la crítica de la ultraderecha, que no está nada contenta con esta... Ah, no está contenta. Además, hubo intentos de sabotaje. ¿Ah, sí? Que después lo conversamos. Ah, dame un momento y nos cuentas del intento de sabotaje a este asunto, pero déjame escuchar, que escuchemos a Iván Restrepo, sobre esto que llama Francisco el cuidado de la casa común. ¿Qué te pareció, Iván Restrepo, siendo tú un experto, un especialista tan importante en estos temas, el mensaje de Francisco de estos días? Mira, lo importante... Bueno, Bernardo acaba de mencionar algo que es fundamental. Es un parteaguas. Y es un parteaguas porque, por primera vez, el papado se refiere a temas muy específicos que están afectando al mundo en su totalidad. En primer término, él reconoce que el calentamiento global es algo real, que hay un consenso científico sólido y que se trata de un fenómeno innegable. Por otro lado, menciona que si no se toman medidas para frenarlo, se reducirá el agua potable, se dañará la agricultura, habrá nuevas enfermedades, habrá la extinción de algunas plantas y animales. Y también advierte sobre el peligro de aumentar los niveles de los mares que podrían terminar inundando algunas de las ciudades más pobladas. Y yo agregaría áreas muy importantes como el sureste de México, concretamente Yucatán. Bueno, esta es una primera referencia. Es, en términos globales, la llamada más importante que ha hecho cualquier iglesia en la historia de la humanidad respecto a los recursos naturales y la forma de utilizar esos recursos naturales. Y por otro lado, el Papa Francisco llama la atención que todo lo que está ocurriendo respecto al cambio climático es debido no sólo a un cambio natural que puede ocurrir en la Tierra, sino que los científicos indican como principal causa a los seres humanos. Y agrega además algo que es muy importante. Él sostiene que el consumismo inmoral ha llevado a la sociedad a un comportamiento que permite la degradación continua del medio ambiente. Y por supuesto, algo que interesa mucho a México es que critica severamente la tecnología basada en combustibles fósiles que son muy contaminantes. Habla del carbón, del petróleo y el gas y que necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora, así lo dice, para que la humanidad no enfrente peligros mayores. Estas serían las dos primeras observaciones que haría yo a esta revolucionaria encíclica respecto al medio ambiente. Importante, Iván Restrepo, lo que nos planteas. Bernardo, bueno, hace un momento dijiste que esto, bueno, no tiene contenta la llamaste ultraderecha, a la derecha extrema, si le quieres llamar así, y que hubo intentos de sabotaje. ¿A qué te refieres? A que la encíclica se filtró cuatro días antes a la prensa italiana a través de un periódico que se llama El Expreso, concretamente a través de un vaticanista, Sandro Magister, en donde planteaba la salida de este texto y que la derecha, probida, ya estaba lista con sus baterías para golpearla, o actores importantes como Jeff Bush, quien dijo, el Papa no debe meterse en política, yo como católico no voy a seguir lo que dice el Papa, así lo planteó, y debería de estar ayudando más al alma, más que a la política. Y hay otros actores que han entrado también en cuestionar, es decir, que lo que está planteando el Papa, que es que seamos más pobres para poder salvar al planeta, que ya no sigamos con una economía de mercado, lo critican de izquierdista, pero todo esto fue orquestado antes de que saliera. Pero el efecto fue lo contrario, Carmen, porque al filtrarse, al hacerse ruido, se creó una expectativa, y muchos ya la habíamos leído antes de que saliera. Yo la leí en Internet, claro, su versión italiana, y ya sabíamos de qué trata, y eso generó un movimiento mediático mucho mayor y mucho más contundente en los planteamientos que ha hecho Iván, que me parecen muy interesantes. Otro de los aspectos que plantea es, los responsables son los países poderosos, industrializados, los responsables de la degradación del medio ambiente, es la manera de cómo entendemos el progreso. El problema no son paliativos, que van a alargar el desastre, sino el problema es cómo repensar la idea del progreso. Dice, si nosotros tenemos como modelo de existencia la clase media de Nueva York, no hay planeta que te aguante ese sistema de vida. Entonces, tenemos que repensar un poco el estilo de vida. Es una encíclica bastante dura, clara, no es una encíclica técnica, con tecnicismos teológicos, etc. Es al estilo de Francisco, pastoral, directa y contundente.